Desde Invest Pacific, hemos venido impulsando al Valle del Cauca, como un valle verde, un destino sostenible para la inversión extranjera directa. Somos un aliado estratégico para la región y para las empresas que confían en las inmensas oportunidades que ofrece nuestro territorio, para cumplir aquí con sus criterios hacia la carbono-neutralidad. Por eso, trabajaremos para fortalecer nuestro potencial en bionegocios y sostenibilidad, resaltando todas las ventajas que tiene nuestro territorio para el desarrollo de operaciones en química orgánica, energías renovables y economía circular. Continuaremos trabajando en articulación con nuestros gobernantes e instituciones para impulsar estrategias que conviertan a la región en un distrito de innovación y de inteligencia artificial y como un hub para la salud. Haremos que el valle siga siendo el destino atractivo para que muchas empresas en Colombia y de distintos rincones del mundo escriban aquí su próxima historia de éxito. Juntos construimos un futuro sostenible en nuestra región.